Hola, mi nombre es Yareli, tengo 13 años de edad. Bueno, mi expectativa respecto a esta serie sería cumplir uno de mis tantos sueños, ya que sería una experiencia maravillosa y compartir esto junto a grandes chicos y cumplir uno de mis sueños sería de verdad muy hermoso. De verdad, voten por mi, gracias, de verdad. Espero ser mucho.